...para la historia, y aquí en nuestro Río Bamba igual. ¿Saben ustedes que la antigua Río Bamba, la antigua capital del Ecuador, fue ahí en Corta? ¿Sí? Ustedes son de ahí, ¿no es cierto? Sí. Sí. Ahí ustedes tienen una de las primicias, tienen la iglesia de Malvanera, construida en el año de 1534. Algo asombroso, de la época colonial. Ya después del terremoto que se dio en el año de 1700, ¿sí? Exacto, destruyó todo lo que era. Ahí era la antigua Río Bamba. En lo que era Sicalpa, Cajabamba, Corta y todo eso. Sí. De ahí se trasladan acá. Y por los años 1822, todavía nosotros éramos, en este caso, gobernados por el Estado de España. Los españoles los gobernaban todavía. Pero Bolívar, Bolívar con su gran ideología de libertad, él viene acá, ingresa en los años 1822, por lo que es... Les voy a hacer un pequeñito resumen. Entran por Loja, ¿verdad? Loja, vienen atravesando Machala, vienen peleando ya por acá por Guaquillas, vienen peleando también igual por Alausí, Colta y llegan acá a Río Bamba. Entonces, el 21 de abril de 1822, aquí ya en Río Bamba, ¿sí? Esto vendría a ser lo que constituye hoy parte del Parque La Loma de Aquito y todo lo que es la llanura de Río Bamba. Y esto que ven ustedes aquí es lo que hoy es el Parque Ecológico, ¿sí conocen el Parque Ecológico, verdad?